Este jueves 11 de diciembre, autoridades estatales del sector salud clausuraron el curso-taller Hospital Seguro, que organizó la Secretaría de Salud del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social Federal. Como parte del cierre de la actividad, que tuvo el objetivo de dotar de herramientas para saber cómo reaccionar ante un desastre, directivos y personal médico del sector salud recibieron reconocimientos. Por causa del hombre o de la misma naturaleza, estamos expuestos todos para este mismo fin, cubrir la contingencia que fuese necesario. Es muy importante que estemos ahorita aquí reunidos, tanto el Seguro como el Issste, para estar prevenidos y el curso que ya se terminó nos dé una buena enseñanza para poderlo desarrollar con nuestros semejantes y así poder tener menos contingencias de las que hemos tenido en algunas ocasiones. El Coordinador Nacional del Campus Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres del IMSS, Juan Luis Saavedra Gómez, reconoció el compromiso de los participantes al haberse actualizado en estos temas para que al momento indicado estén preparados y los pongan en práctica en las unidades hospitalarias. Es de suma importancia si lo vemos con la visión de planeación. Sé que en el día con día las actividades nos comen el tiempo, pero en ocasiones cuando nos llega el fenómeno perturbador es cuando lamentamos no haber hecho planeación. Qué bueno que se vio esto con ustedes, qué bueno que se tuvo esta iniciativa. Felicito a la Secretaría de Salud del Estado, a todo el personal que llevaron a cabo este curso y seguramente se sembró una semilla que al regresar ustedes a sus unidades por lo menos ahora ya van a decir y van a tener la inquietud y qué estoy haciendo en la planeación frente a emergencias y desastres. Con este curso taller se establecen acciones dentro del plan hospitalario para prevenir situaciones de riesgo entre los pacientes y personal que se encuentren en el momento de la contingencia. Hay que estar preparados para un desastre y la mejor forma es que los expertos nos digan cómo estar preparados. De este curso seguramente se han obtenido conocimientos o refrescado otros conocimientos para estar preparados. Todos los que estamos a cargo de recursos públicos tenemos la obligación de aplicarlos bien y aplicarlos para prevenir siempre es lo mejor. El licenciado Mariano González, seguro gobernador del estado, desde que era candidato le apostó a la prevención. Y prevenir no nomás es prevenir con la vacuna, es una actitud ante la vida y esta es prevención. El secretario de Salud aseguró que para el 2015 se realizarán otras acciones dentro del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.